La calle principal de nuestro pueblo, la cabecera central del Calvario, espectacular. Camiseta azul, la voz de la cordillera, 93.3. La llevan mis estudiantes del grado 11, de Juan Bautista Arnavur. Delegación de San Juanito, aquí en la calle Parada del Calvario. Estudiantes, en la calle Parada, qué bueno eran los estudiantes y profesores, por la calle principal de nuestro pueblo. La calle de la calle Parada del Calvario. Estudiantes, en la calle. Sonidos de losecera con la calle Parada del Calvario. Sobre la calle Parada del Calvario, diphtarando los ejercicios deطaña, y les recorrido del calvario, los ejemplos de la calle. Sobre la Nouca, la calle Parada del Calvario. Gracias.